Mami cuídate que en la calle los perros están rabiosos Y eso que tú tienes se ve apetitoso Contigo estoy tratando de no ser morboso Pero estoy desesperado y lo que quiero es Oye ahora que pedrazo Abre, chica da Silva que llegó el comendador El demo lo desacate, ataque de control, la saca Vamos a hacer el meta y saca, ya tengo ni tal etaca Y si me hace falta poderme voy a fumar mis espinacas Pa' debaratar la flaca, bailo, mete taca, taca Y machaca, machaca, machaca Dale que contigo voy a ser friki taca Ella se la da y tiene con que darse la la chamaca Y si quieres salir con ella tienes que tener la paca That's right Maltrata a la jacobino Mbabi mira lo que tengo pa' ti Taca, 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 taca Sala la chamaca y si quieres salir con ella tienes que tener la paca That's right Maltrata a la jacobino Mbabi mira lo que tengo pa' ti Taca, 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 t Tú eres bonita, tú crees que con tu hijo de cada vez te haces ir Tú más frontea conmigo, manita Donde yo llego me habré el paso y donde tú llegas nadie te hace caso El marido tuyo me enamora y siempre lo rechazo Porque te di corcho de una vez que era un pedazo Y en fin me pongo de espalda y se lo muevo al paso Sufriendo arriba y gozando abajo Babi, mira lo que tengo por ti Babi, mira lo que tengo por ti Babi, mira lo que tengo por ti Taca, 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 t Coro lindita, nada más tu papá y tu mamá creen que tú eres bonita Tú crees que con tu feo de cabaret y de casecita Tú va a voltear conmigo, manita Donde yo llego me abro un paso y donde tú llegas nadie te hace caso El marido tú y yo me enamoro y siempre lo rechazo El jefe de mi coche de una vez quiere un pedazo Si me pongo de espaldas en un mago al paso Sufriendo arriba y gozando abajo El hombre de la viola de la de Conejo Enfasis, el hombre de las mil youtubers La materialista La reina de la música urbana DJ Alexi Produciendo